Te amo, como a ninguno en la vida amé, te amo, te amo. Tus besos me gusta, tu modo de amar, abrázame, verte mi amor, como si fuera la última vez. Tus besos me gusta, tu modo de amar, abrázame, verte mi amor, como si fuera la última vez. Tus besos reflejan la dicha de amar y amar, por eso te amo. De noche te sueño, de día te busco, cuando yo estoy junto a ti, la dicha inmensa invade mi ser. De noche te sueño, de día te busco, cuando yo estoy junto a ti, la dicha inmensa invade mi ser. Quiereme, quiereme como yo a ti, amame, amame con gran pasión. Gracias mi vida por tanto amor, a donde vaya no te olvidaré. Yo soy Emilda Morales, la cantautora huanuqueña, que les saluda y agradece y les presento pues esta canción titulada Te amo, como a ninguno, letra y música, de quien les habla, Emilda Morales. Esta canción la hice pues pensando en muchos amores que hay en la vida, amores buenos, a veces amores malos. Y un artista siempre, no solo es la vivencia de uno, sino también la vivencia de otras personas y a veces coincide con la vivencia de otras personas. Y por lo tanto pues a mí me tocó vivir de tener un amor muy especial en mi vida y dije pues no, te amo como a ninguno, pase lo que pase, te amo. Y por eso es que me inspiro a hacer este tema y de verdad, adiós, gracias, gustó. Gustó y sigue gustando muchísimo porque seguimos promocionando en diferentes emisoras a través de internet, a través del Facebook, YouTube y todo lo demás. Bueno, yo me siento muy agradecida y muy contenta de pertenecer a Abday, soy una de las socias de Abday, siempre pues agradeciendo al público generoso que siempre nos brinda su apoyo y de hecho también invitarlos a nuestros amigos a que nos escuchen a través de Radio Comas 1300 Amplitud Modulada, ¿no? A nivel nacional, nuestra página web www.radiocomas.com nos pueden ver en todo el mundo. Gracias Abday por esta entrevista, de verdad, muchísimas gracias.